Hola amigos sean todos cordialmente bienvenidos a este primer episodio del curso de control total en Combustion 4 Mi nombre es Fabricio y yo soy su guiador en este gran programa El día de hoy yo quería que todos ustedes tengan un poquito más de información de Combustion Les voy a dar una información adicional de Combustion Me han estado preguntando muy a menudo por la web entre mis amigos y otras personas Que si Combustion tiene versiones actuales porque si uno se encuentra en la web y quiere descargar el programa Obviamente que solo, bueno en mi caso yo solo he visto que hay dos versiones disponibles Que es la 2005 y la 2008 Entonces me dicen a mi, oye porque no hay versiones actuales, que ha pasado con Combustion Bueno, Combustion si bien saben es de la empresa Autodex Autodex obviamente es la que hace 3D Max, Maya entre otros muchos programas que puedo ir diciendo Combustion, Combustion es una herramienta de composición que Autodex sacó obligatoriamente Porque bueno no veía la forma cuando uno trabajaba con 3D y quería componer o hacer edición avanzada No encontraba el programa y bueno por eso Autodex sacó esta plataforma, esta herramienta de Combustion Bueno, Combustion estuvo abierto hasta el 2008 Luego de esa fecha Autodex anunció otra versión que se llama, actualmente existe Que es Smoke, que es Autodex Smoke Lamentablemente Autodex Smoke solo es para funciones de Mac Si, desde el 2008 estuvo Abil, abierto, Smoke que es para Mac Y Combustion se quedó hasta la versión 2008 Si pero no se desanimen Yo tengo un amigo con Mac que trabaja y que tiene Smoke Entonces bueno nosotros hicimos comparaciones entre Combustion y Smoke Porque yo me negaba a pensar que, oye, Combustion no puede quedarse acá Debe ser muy, no puede ser, no puede haber mucha diferencia entre estos programas Entonces hicimos una comparación y generalmente sin mentirles Combustion y Smoke se llevan muy bien O sea, no hay mucha diferencia Si tienen casi las mismas herramientas Obviamente que en Smoke hay mejores efectos plugins Pero bueno, eso no depende del programa Depende de cada uno de nosotros Nosotros podemos llevar a Combustion a un alto nivel Sin necesidad de tener versiones modernas Si, entonces, bueno, yo trabajo con este programa Me encanta trabajar con este programa A decir verdad, me gusta este programa más que Adobe After Effects Por algunos aspectos que voy a explicar mucho más adelante Si, entonces, en primer lugar vamos a trabajar con Combustion Nosotros abrimos el programa levemente a Combustion Y vamos a tener una interfaz como la que es esta, si Bueno, antes de proseguir con el curso Vamos a hacer, como están viendo Un pequeño básico de actualización Porque, bueno, si ustedes han visto Desean ver, tengo tutoriales básicos de Combustion en este canal Pero no están muy bien explicados Ya que, bueno, en mi opinión, en mi propia opinión No están muy bien explicados Porque, bueno, fueron mis inicios en YouTube Y, bueno, esta vez ya tengo mejor experiencia con los tutoriales Y vamos a hacerlo mucho mejor, si Entonces, como decía, vamos a proseguir con este curso Vamos a hacer un básico de este primer episodio Un básico total del programa Como ver la interfaz y todo lo demás, si Entonces, nosotros abrimos nuestro Combustion Y lo tenemos de esta forma Tenemos una plataforma de esta Que, bueno, solo nos dan la línea de tiempo Y algunas cosas que vemos por acá Como nosotros abrimos Combustion en su totalidad En primer lugar, tenemos que crear aquí en archivo En file, lo que es un nuevo proyecto Si, que acá tiene un atajo que es control más N Y nosotros presionamos ahí Y nos va a salir una ventana como la que es esta En esta ventana nosotros vamos a poder ver Los formatos que tenemos para trabajar Los tamaños La cantidad de frames por segundos Y bueno, entre otras cosas, si Yo lo tengo de este modo Lo tengo personalizado en un espacio de trabajo De 1280 por 720 Nosotros, como podemos editar este espacio de trabajo Por defecto, te viene el mínimo Espacio de trabajo, que creo que es este Nosotros, viniendo a esta opción de Custom Vamos a poder encontrar otras opciones Donde nosotros vamos a poder ver nuestros formatos Entonces, en este caso yo estoy en Custom Donde yo puedo personalizar mi espacio de trabajo Entonces, en este caso yo lo he hecho acá ¿Cómo puedo personalizarlo? Simplemente me vengo a la parte de acá Y le doy doble clic Y me va a abrir esta ventana Donde yo voy a poder editar mi espacio de trabajo Simplemente, por ejemplo, pongo 1920 Que es como una calculadora Y le doy OK En este caso le voy a dar Cancelar Lo tengo en 1280 por 720 De igual forma, acá vamos a poder también editar Las partes que quedamos Del alto o del ancho Bueno, acá yo lo he dejado en el aspecto de radio De uno, no hay problema Eso no es muy importante Los frames Yo lo tengo en 25 fotogramas por segundo Ustedes también pueden editarlo viniendo acá 25 frames O de igual forma venir acá Y personalizar sus frames Yo les recomiendo que trabajemos Porque todas las prácticas que vamos a hacer Va a ser con este espacio de trabajo De 1280 por 720 Con 25 frames por segundo Otra cosa que vamos a ver Es la dudación que tenemos acá La opción Por ejemplo, si nosotros nos acercamos A esta parte de la dudación Vamos a ver que nuestro mouse Nuestro habitual mouse Va a cambiar por una flecha de doble sentido Una a la izquierda Otra a la derecha Si nosotros presionamos aquí Vamos a poder agastrar Por ejemplo, a la izquierda O derecha Y vamos a poder disminuir O aumentar nuestro tiempo Según nuestras necesidades Por ejemplo, lo voy a dejar En, yo creo, 5 segundos Si Y bueno Si a ustedes se les hace molesto Llegar así Lo pueden hacer Igual que Personalizando el espacio de trabajo Simplemente ponen doble clic Y van acá a poder poner El tiempo que ustedes deseen tener En su composición Bueno Background o fondo Importante que esté en negro Y en el modo Bueno, acá tenemos dos modos Que estamos viendo Uno que es el 2D Y el 3D En el 2D tenemos Básicamente las herramientas Básicas, se podría decir De combustión Donde podemos hacer adición Podemos hacer los cortes Entre otras cosas Pero el 3D te ofrece Muchas más cosas Te ofrece lo que son Plataformas 3D Te ofrece movimientos 3D Como en Adobe After Effects Como si estábamos poniendo Una capa 3C Acá creamos una composición En 3C Si, entonces vamos a darle Ok Esta es la primera lista De combustión Si, ustedes pueden tener Esto es muy importante Pueden tener esta paleta Esta parte Que es básicamente Nuestra biblioteca Pueden tener esta parte Por ejemplo En toda esta totalidad En esta región De programas Si, pero no hay problema La interfaz yo lo cambié De este modo Para conseguir una mejor Agilidad con el programa Como puedo cambiar Mi interfaz Simplemente no vengo A Windows Y paletas Bueno En paletas Yo he estado jugando Con las Donde poner las paletas Y lo demás Pero si ustedes no saben Manipular muy bien esto Les recomiendo Que no lo toquen Porque hay veces En que activamos paletas Que no son necesarias Desactivamos paletas Importantes En todo caso Les recomiendo trabajar Con el espacio de trabajo Que tienen Que tienen Por defecto Entonces Decide Tenemos lo que es Un viewer Tenemos lo que es Un timeline Una biblioteca Para no complicarnos mucho Y algunas funciones Que podemos aplicar Al programa Si nos damos cuenta En el timeline Tenemos una especie De De asterisco Que básicamente Es nuestra luz Que nos da por defecto Combustión Si nosotros Clicuamos en este Asterisco Vamos a poder ver Nuestra luz Que está acá Porque recuerden Que estamos trabajando En una plataforma 3D Tenemos nuestra cámara Y nuestra luz Si Pero esto no lo vamos a tocar Si nosotros Nos trasladamos A la parte Del espacio de trabajo Vamos a ver Que tenemos otra opción Aquí O algunos Incluso lo pueden tener Simplemente La opción ya abierta Acá Y el espacio de trabajo Acá Lo que vamos a encontrar Acá son Edamientas Tridimensionales Que uno va a poder usar Como son Simplemente El mouse De navegación Las rotaciones Escalas Posiciones 3D Entre otras cosas Bueno Para dominar El combustión Bueno Yo les recomiendo Tener un mouse De tres botones Que lógicamente Todos tienen Que es el botón Del medio Que es una bellita Que nos va a servir Para hacer Para bueno Movernos en el programa Por ejemplo Si nosotros Si nosotros Nos posicionamos En el brazo Un atajo Para nuestra Piteando acá Es simplemente Presionar Sin soltar El botón Del medio Y vamos a estar Moviendo Este Vamos a poder Estar moviendo Este viewer A cualquier parte De nuestro Espacio de trabajo Claro Con los límites Que tenemos aquí ¿Verdad? Bueno Entre otras cosas ¿Qué hace más El botón del medio? El botón del medio Podemos hacer El zoom Podemos alejar Y acercar Simplemente Como ver La red hacia atrás O adelante Entonces estos son Conceptos Que debemos saber ¿Si? Bueno Vamos a empezar Entonces rápidamente Con el trabajo Vamos a empezar Trabajando Desde lo más básico Pero obviamente Aprovechando el programa Al máximo poder ¿Si? Entonces No vamos a usar El timeline ¿Si? Bueno Acá tenemos Unas opciones Si nos trasladamos A la parte Inferior del programa Tenemos unas opciones Que por defecto Te va a aparecer En Composite O controles De la composición Que está así Bueno Acá nosotros Vamos a poder ver Todo lo que tiene Nuestra composición Y bueno Vamos a poder Editar algunos aspectos Que nosotros Queremos incorporar Acá tenemos Lo que es El tracking O el trackeo El seguidor de movimiento Donde vamos a poder Hacer seguidor de movimiento De escenas Deales Acá tenemos Acá tenemos El audio Que vamos a poder Poner el audio Por defecto Muy aparte O sea Si tú tienes Un video con audio Le importas A combustión Y básicamente Le pones play Y no se escucha El audio Bueno Es porque Tienes que importar El audio Muy aparte Desde aquí Si acá tenemos Los operadores Que básicamente Aquí encontramos Todos nuestros efectos Y cosas que Combustión te da Y acá está Por lo más básico Nuestro timeline Que yo no lo uso Mucho Como les dije Porque No me gusta Usar el timeline No me gusta Menospreciar Combustión Si Entonces vamos a dejarlo En composición Controls Si nosotros Vamos a estas opciones Lo más importante Que vamos a tocar Es esta Que acá Si nosotros Cliqueamos Vamos a poder ver Diferentes estilos Del programa Por ejemplo Puedo poner Tres pantallas Cuatro pantallas Dos pantallas No hay problema Entonces en este caso Le voy a poner La segunda opción Que es dos pantallas La primera pantalla Que está acá Va a ser simplemente Mi viewer Y la pantalla Que está acá Al otro lado Va a ser Mi plataforma De trabajo Con nodos Si yo Me vengo A esta opción A la que está Al lado de las pantallas Vamos a ver Una especie Como que De cuadros Esto se le dice Trabajo por nodos Plataforma por nodos Entonces si nosotros Cliqueamos acá Vamos a ver Que nuestro viewer Ha cambiado totalmente De aspecto Nos ha dado Una plataforma De esta forma Y con obviamente Con un cuadrado Que tenemos acá Que básicamente Viene a ser Un nodo de composición Bueno Los programas Más importantes Del mundo de la composición Sin menospreciar Adobe After Effects Por supuesto Trabajan con Nodos De composición ¿Qué son nodos? Nodos Básicamente Son estos cuadros Que es una nueva Forma de trabajo Y por supuesto Que más profesional De trabajo Que nos permite Manipular mucho más Nuestros efectos Elaborar mucho más Los efectos Visualizar obviamente Más los efectos Y ordenar los efectos Adobe After Effects Es un gran programa Pero trabaja por capas ¿Sí? Por layers Y bueno Hay diferentes tipos De programas De composición O en sí Que yo conozco Hasta ahora dos Que son las capas Que es Adobe After Effects E incluso Creo que es Este programa de Mac Que no me acuerdo Muy bien el nombre Que también es de composición Y otros programas Como Combustión Composity Nuclear Que es New Que trabaja con nodos ¿Sí? Y nodos Bueno La forma de trabajar Con nodos Es fácil ¿Sí? Es un poco Complicadito La primera vez Pero cuando tú Ya vas entrenando Sin cesar Vas a dominar El trabajo de nodos De la forma Mucho, mucho más rápida Y entonces Tenemos este nodo De composición Que básicamente Viene a ser Lo que es nuestro viewer O sea Todo lo que nosotros Trabajemos Lo vamos a conectar A este nodo ¿Cómo importamos En Combustión? Acá tengo que ser Muy claro con ustedes En Combustión A diferencia En Adobe After Effects Que nosotros A veces creamos Composiciones De un minuto Dos minutos En Combustión No es recomendable Trabajar Con una cantidad De ese tiempo ¿Sí? Y vamos a Voy a explicarles Por qué Combustión No te ofrece Una agilidad total De manejo de tiempo De un minuto A más ¿Sí? Entonces Bueno Yo uso generalmente Combustión Para generar escenas cortas Por ejemplo Tengo un minuto Un video de un minuto Y digamos En ese video Hay una escena de acción De cinco segundos En la que yo quiero Incorporar Explosiones Yo que sé Otras cosas Simplemente Esos cinco segundos Lo tengo que traer A Combustión Es decir Tengo que cortarlo Por ejemplo El video En Premiere En Vegas Corto Y solo extraigo Los cinco minutos O cinco segundos Que quiero poner O efectos Lo traigo a Combustión Esa es la mejor forma Que les recomiendo Trabajar En Combustión Bueno Como venía presentándoles En el anterior video De la presentación Del curso Vamos a trabajar Básicamente También con lo que es El Particulation Que bueno Viene a ser una herramienta Muy interactiva Y muy importante Para Combustión A diferencia De otros programas Como After Y otras cosas El Particulation Lo dejamos Atrás Porque en After Ya tenemos Otras versiones De partículas Y esas cosas En Combustión También tenemos Partículas Pero como les dije Las partículas De Combustión Se trabajan Básicamente Como las de Particulation Entonces yo uso Particulation Como un complemento Generar Del De Combustión Si es decir Como Adobe Photoshop Y After O Photoshop Y yo que se Otro plugin Elemento 3D O Video Copilot Que es una Que es un apoyo Obviamente increíble Si entonces Bueno Yo les recomiendo Que descarguen El Particulation Que lo encuentran En la web Que también es gratis Si entonces Vamos a regresar Al Combustión Si El Combustión Bueno Como importamos Librerías Archivos En Combustión Para trabajarles Simplemente Nos venimos A File Y venimos A lo que es Esta opción Importación Podemos usar Los atajos Como les voy diciendo Para ir dominando Más Combustión Yo les recomiendo Acostumbrarse A usar los atajos En este caso Para importar Presionaríamos Control Más I Para que se abra Una paleta Si entonces Vamos a irnos A File Y vamos a poder Abrir Lo que es Lo que es Un Unos archivos O lo que quedamos Por ejemplo Vamos a ir a Forma menor Acá Importar Y tengo Lo que es Esta parte abierta Ser Combustión Por defecto Por defecto Te va a mandar A Arisco C Donde está instalado Tu puedes Cambiarlo Y buscar La parte O el archivo Que tu quieres Importar Entonces en este caso Yo lo tengo Acá Por ejemplo Y voy a importar Esta escena De Cinema 4D Que lo pueden ver También en mi canal Como quedó Y bueno Lo tenemos acá Importado Vamos a ver Que ha pasado Unos cambios Radicales En el programa Uno Que ya tenemos Obviamente Nuestro video Importado Aquí Otro Que acá Ha aparecido Lo que es Nuestro Cinema 4D Como capa O sea También trabaja Como capa Y nodos Pero vamos a obviar Esto Simplemente Vamos a ver Que ha aparecido Cinema 4D Que es el nombre De mi video Y lo más importante Que es acá En el trabajo De nodos Ha aparecido Otros cuadros Adicionales Primero Lo que es Esta forma Circular Que es Básicamente Simple Una unión Si no vamos a darle Mucha importancia En lo que es Nombres Es una unión Que sin esta unión No vamos a poder Visualizar Nuestro video Entonces esta unión Tiene que estar Siempre acá Y vamos a ver Que están las flechas Que obviamente Lo están conectando Al compositor Acá tenemos Lo que es El video De Cinema 4D Que también Como ven Es un nodo Pero esta vez Ya viene a ser Un nodo De video O sea Ya no es de la composición Sino viene a ser Un nodo muy aparte En otros programas Incluso es más complejo Porque te ponen nodos De input Para importar De input Y otras cosas Combustion No es así Es básicamente sencillo En la gama de nodos Y por eso es tan fácil Entonces Esto se va a entender así Composición Unión Video Si Si no hay esta Este círculo Que tenemos acá No vamos a poder ver el video Si voy a eliminarlo Por ejemplo Suprimir Y como ven No tengo el video Pero si yo quiero Detomar Simplemente me posiciono En esta parte de hoja Clickeo Y lo agastro Hasta lo que es Composity Y vamos a ver Que la línea Es blanca Entonces me va a decir Una opción Que es nuevo Lager O nueva capa Y lo tenemos acá Ya está unido Entonces básicamente Así es como Nosotros importamos En Combustion Si Nosotros vamos A ir importando Todas nuestras cosas Aquí Si nosotros queremos Importar unas cosas Por ejemplo Voy Sigo yendo a importar Fotografías Videos Lo que yo desee Por ejemplo Voy a importar Este logo Del canal Y lo tenemos acá Pero de forma automática Esto va a importarse De igual forma En lo que es Mi fotografía Que lo tenemos acá O sea Ya hemos importado El primer video Hemos importado Otra cosa Que es nuestro nodo De fotografía Y nuestra unión Que lo tenemos acá Si entonces Así se importa Nosotros en orden Por eso les dije Que si ustedes Quieren trabajar Una escena de un minuto No les va a funcionar Si quieren trabajar Una escena de 5 segundos Va a ser Realmente increíble Vamos a tener que Un consejo Les voy a dar Si quieren trabajar Por ejemplo De 5 segundos Si quieren Hacer explosiones Plasmen primero Su idea en la cabeza De lo que van a necesitar Voy a necesitar Por ejemplo Explosiones Sonido Luces Yo que se Humo Entonces todo ese Lo material lo consigo Lo importo En el combustión Y vamos a ver Como trabaja esto La primera cosa Que hemos importado Obviamente Va a estar En primer lugar Aquí Si nosotros vemos acá Cinema 4D Lo tenemos acá Y esto Está relativamente Encima O sea El video principal Va a ser Cinema 4D Bueno Vamos a ver entonces Como trabajamos Con combustión Tenemos este logotipo De mi canal Del logo Y yo lo veo Muy grande Entonces nosotros Queremos trabajar Con este logo O sea No me gusta La forma del logo No me gusta Que esté de ese tamaño No me gusta La transparencia No me gusta Quiero cambiar De la dotación Simplemente Simplemente Clique En mi nodo Por ejemplo Estoy acá Situado Clique en mi nodo De mi logo Y acá yo puedo editar Lo que es esta parte Pero antes Vamos a irnos Por ejemplo Aquí Que es una forma También más rápida De trabajar Tengo mi fotografía De este nombre Que es El layer Vamos a Vamos a clicar En el layer Y nos va a dar Estas opciones Que tenemos acá abajo Que es posición Dotación Escala Y entre otras Que no vamos a tocar hoy día Posición Ya saben todos Nos va a ayudar A posicionar Nuestro Nuestra capa Y acá va a pasar Algo interesante Digamos Nosotros movemos La posición Y vamos a ver Que no se mueve En nuestro viewer central Sino que se mueve Acá en el viewer nodos Esto es porque Estamos seleccionando Este viewer Si nosotros Nos posicionamos En este viewer Movemos acá Vamos a poder moverlo En tiempo real Entonces Acá yo muevo La posición X ¿Por qué te pones En posición X? Porque estamos trabajando Como les dije En una plataforma 3D Posición Y Y posición Z Que es Acercamiento Y alejamiento Acá tenemos La escala De diferentes Posiciones Y acá tenemos Otras cosas Que bueno También No son tan importantes Pero que vamos a estar Viendo más adelante Si Entonces tenemos Esta escala Que lo tenemos Este modo Y vamos a ver Como nosotros Podemos ir Aplicando efectos A nuestro A nuestra capa Que tenemos aquí Si Entonces nosotros Para aplicar efectos Digamos Nosotros queremos Hacer Voy a anular esto Si me vengo acá Yo puedo anular La fotografía Le quedo acá Y vamos a ver Que aparece una línea Y se ha desaparecido Si Por el momento Voy a anular Es como en que en after Aprieta hacer circulitos De donde están Las capas Y desaparece Es lo mismo Si Entonces voy a eliminar Esto por el momento Y voy a centrarme Únicamente En el video De los aviones Que lo tenemos acá Que si doy play acá Vamos a poder verlo De esto No se si les he mencionado Ustedes se preguntarán Por que yo tengo El combustion De este color Es porque Lo cambié a mi conveniencia O sea No van a pensar Que es una versión No Simplemente Vine a file Preferencias Colores Acá yo jugué Con los colores Para buscar un acabado Como es este Del programa Es un pequeño paréntesis Que estoy dando Entonces vamos a ver Nosotros como podemos Trabajar Con efectos Recuerden que este Es el primer episodio Es un depaso básico Del programa No vamos a hacer Los ejercicios Que tengo preparado Para ustedes Sino que es un depaso Muy básico Del programa Entonces como nosotros Trabajamos Con lo que es Combustion Tenemos Esta capa Del video Nosotros para incorporar Efectos Tenemos una opción Que para mi Es la más útil Y la más rápida Si nosotros Digamos en este video O en este cuadro Anticlick Vamos a entrar Con unas opciones Entre ellas La de operador Y si entramos Acá Vamos a poder ver Entre otras Muchas opciones Que es 3D Blur Capsule Entre otras opciones Que nos pone Combustion Si que es como En after Que en quien entra Acá Es lo mismo Operadores Y ahí encontramos Todo lo que tenemos En after Es lo mismo acá Entonces cliqueamos Acá Operadores Y en este caso Por ejemplo Le voy a hacer Una colección de color En todos sus aspectos Entonces me voy acá Discret color Conector O colector de color O lo mismo Y le voy a dar clic Entonces acá ha pasado algo Mi nodo Ha aumentado Ha aumentado otro nodo Que básicamente es mi Discret color O lo que yo he incorporado Entonces esto va así Quiero que Bueno Vean bien lo que Está pasando acá Tenemos un video Tenemos un efecto Que hemos incorporado Obviamente Encima del video Y nuestro nodo De unión Y la composición Entonces Todo lo que nosotros Vayamos agregando A este nodo De video Se va a incorporar Encima Como ven acá O sea Si incorporo Otra cosa acá Va a estar acá Otro cuadro Otro cuadro Otro cuadro Entonces Esto básicamente También trabaja Como capas ¿Entienden? Primera capa Segunda capa Tercera Cuarta Quinta Sexta capa Así Está encima Entonces ¿Cómo yo puedo manipular Lo que es mi Discret color? Porque si yo Digamos Yo lo abrí No ha pasado nada Entonces Lo que voy a hacer Es simplemente Venir al Discret color Doble clic Y voy a poder Ver lo que son Los opciones De este plugin Como ven Es muy completo Como dije En este programa La colección de color Es mucho más completa Que en otros programas De composición Incluso de edición Y bueno Por eso me gusta Combustión Porque es una Plataforma Se podría decir Casi completa Sobre todo Con la colección de color Entonces En este caso Vamos a mover Al color Donde voy a trabajar Con los colores Digamos Yo quiero Encontrar un matiz Medio frío De atardecer Simplemente Me posiciono En este cuadrado Del medio Del efecto Que tenemos aquí Cliqueo sin soltar Y si yo muevo Otra dirección Vamos a ver Que se ha Desprendido Una línea Con un círculo Entonces Con esto Nosotros vamos a poder Dirigir al color De ambiente Que nosotros queremos Por ejemplo Un frío Que es por acá Ahí está Entonces tendríamos Este color Me voy a ir al master Ojo Acá tiene una pequeña falla Tengo que estar En el master Y acá lo tengo Si entonces Básicamente De esta forma Se trabaja Lo que es Con combustión Es una forma Muy básica De explicarles Recuerden que Esto es un paso Porque Si tendríamos Que estar Ya comenzando Con los ejercicios Avanzados Si pero esto es Para que ustedes Puedan Ver Tener una idea Si nunca Manejo Combustión Puedan tener Una idea Entonces acá Yo tengo Otras cosas Entre lo que son Las curvas Si yo puedo Bajarlo Como bien se baja Puedo aumentar Los rojos Verdes Azules Y así Ir jugando Con mi video Entonces Bueno De esta forma Trabajamos Con nodos Si Entonces Espero que les haya gustado Este depaso Muy básico De combustión Recuerden que He hecho este depaso Adicional Para que Para aquellas personas Que no han tenido Prácticas Con combustión Y realmente Quedan O tengan interés De entrar al curso De control total Aunque ya estamos En el curso De control total Bueno Les dejé este video Para que puedan ver Una idea Lógicamente Que la próxima clase Ya estaremos Haciendo prácticas Mucho más Mucho más Avanzadas Y complejas Como las de control total En Adobe After Effects Vamos a hacer así Esas cosas Explosiones Movimientos Keyframes Animaciones Colegiones de color Trackeos Exportaciones Importaciones Si Entonces bueno Espero que les haya gustado Este curso adicional Básico Que les he metido Para que puedan ver Un poco más De la plataforma De combustión Si Entonces me estoy despidiendo Hasta el próximo viernes O hasta la próxima clase En si Hasta el próximo lunes Como hoy Para entregarles Un nuevo episodio De combustión Pasen la voz Bueno También estoy muy alegre Por los Pocos suscriptores Que he tenido Por este curso Realmente me siento muy bien Porque ha habido Una pequeña acogida De este curso Y es para no olvidarnos Este programa Si Recuerden que Combustión Es un programa Muy especial O sea ¿Cuál es la diferencia Me han preguntado Entre After Y Combustión Si En si No hay mucha diferencia Lo que a mi me gusta De Combustión O de De Combustión Voy a hacer primero Es que trabajamos Con nodos Que es una nueva forma De trabajo Y que te va a servir Para trabajar Con muchos otros programas Si Es un poco más diferente Y es una forma de trabajo Como ven Mucho más bonita Mucho más interesante Y mucho más profesional Entonces Me estoy encontrando Con ustedes El próximo lunes Espero que se suscriban Ya hay más gente Que voy a estar subiendo Ejercicios realmente Impresionantes Mucho más elaborados Enseñándoles Este deseo Y bueno También dándoles El material gratuito Que vamos a estar usando En el curso de Combustión Si Entonces Me estoy despidiendo Hasta la próxima Muchas gracias Por todos Por ver este video Y acuerden que Este fue un pequeño De paso básico Y el próximo lunes Estaríamos empezando ya Con el curso En si De control total Si Entonces Me estoy despidiendo Muchas gracias Por su atención Y hasta el lunes